El que sabe hacer estas cosas es Erdogan, precisamente, y otros líderes de la OTAN. Aquí, Felipe 2030, que le tengo aquí detrás, se va a recogerle a pie de escalerilla. ¿Eso en Estados Unidos a quién se lo hacen? Pues absolutamente a nadie. Creo que alguna vez al Papa, y ya está, pero esto es de Sainete, bienvenido Mr. Marshall. Y después del Sainete, bienvenido Mr. Marshall con Felipe 2030, ha ido Pedro Sánchez, jefe de gobierno, a decir que sí a todo. Oiga, esto no puede ser, no puede ser. Fíjese un poquito en Erdogan, en cómo se hacen estas cosas, que usted quiere algo. Bueno, a ver qué saco yo, a ver qué saco yo. Es así como se hacen las cosas, es así como se hacen las cosas, además, en el escenario internacional. No como unos pringados y como unos lamentables. O sea, es que, ¿qué cosa tan lamentable? Estaba filtrando el país el lunes, que sí que iban a incluir Ceuta y Melilla, pero efectivamente no se sabía al final ni en qué condiciones, ni en qué va a quedar esto. Que es de lo que se trata, hay que esperar al final y a ver en qué queda esto. Si se incluyese Ceuta y Melilla, que parece ser que no, de verdad, y relacionado con el famoso artículo 5, pues sería mi enhorabuena. Si no, esto es un fracaso, un Sainete y una cosa verdaderamente ridícula y lamentable. ¿Dónde hace falta nuestro ejército y dónde hace falta nuestra tropa? Que además nuestro ejército ya va a ser el ejército del espacio, y no se sabe qué más para rematar el Sainete. Desde luego Berlanga y otra gente estaría orgullosísima. En eso sí, en eso muy bien, en el resto y en negociar un cero rotundo. Pues nuestro ejército tendrá que estar atendiendo al sur y tendrá que estar atendiendo a nuestras amenazas, a nuestros problemas, que es que estamos de vasallos de otros y de nuestros propios enemigos. Marruecos es que no puede ser peor, o sea, yo es que no me lo podía imaginar con un peor resultado, ¿no? Efectivamente, lo habéis apuntado muy bien. Marruecos es íntimo amigo de Estados Unidos, demasiado. Además, da igual quién esté en la Casa Blanca, el uno que el otro va a seguir siendo...